Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy Food Photographer y te invito a ser parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube www.youtube.com.yessicaduque, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por SigmaBeneLux.com, Soho Brand Studio, YDWBackdrops.com. Un fotógrafo y una estilista maquilladora se unieron para crear una experiencia. Según ellos mismos, evolucionaron de creadores de contenido a creadores de experiencias, compartiendo ideas que fueron siempre tabú hasta que evolucionaron su mentalidad. Para Mike y Cristina, sus fotos son de otro mundo y tratadas sin tabú. En cada una de sus sesiones, ambos artistas participan en una dinámica que ayuda a las mujeres a sentirse más cómodas con su cuerpo frente a la cámara, así no sean modelos de profesión. Cristina Pilo es maquilladora y estilista. Vive en Miami y trabaja junto a Mike, su esposo, tomando fotos a mujeres alrededor del mundo. Tienen tres perritos, Tiango, Pocololo y Berlín, que la acompañan en su podcast Café y Perritos. Se define a sí misma como Beauty Connoisseur y Health Coach. Mike Tang, conocido como Mike Orangotan, es un fotógrafo con un estilo que captura a mujeres de una manera cargada de erotismo. Mike también tiene un podcast, El Eterno Ignorante, y juntos, además, tienen un podcast que se llama Seminario de Amor. Esto es Simarca de Agua Podcast, el podcast de fotografía en español. Bienvenidos, Mike Tang y Cristina Pilo, La Experiencia Orangotan. Y bueno, bienvenidos a la segunda temporada de Simarca de Agua Podcast, el podcast de fotografía en español. Vamos a arrancar, nada más y nada menos que con dos súper invitados de una marca que ustedes ya conocen, seguramente, se llaman Orangotan. En este caso tenemos a Cristina Pilo y a Mike Tang, los genios creadores de esta fabulosa marca de fotografía de un imperio, yo diría que del universo Orangotan completo, porque aparte de fotógrafos excelentes, talentosísimos, y bueno, con muchísimas, muchísimas herramientas para todos ustedes. Bienvenidos, muchachos. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Qué bonito estar por aquí, qué bonito ver tu espacio y qué bonito poder compartir ahora con tu comunidad. Gracias. Un honor, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, hablando de todo, y vamos a empezar por lo que vinimos acá. Saben que en este podcast de fotografía tratamos de explorar todos los nichos para que nos sirvan de inspiración y conocer las historias de todos esos fotógrafos, de cómo lo lograron, de cómo lo hacen, todos sus truquitos, porque a veces tampoco la cosa es color de rosa, y bueno, hay cositas que también merecen la pena compartir para que no nos pasen a futuro, que es una de las herramientas que brindamos acá en este podcast. Pero para empezar, vamos a hablarles a todos y de parte de ustedes mismos, ¿qué es esto de la experiencia orangután? Cuéntenme con sus propias palabras, ¿qué es la experiencia orangután en sí? Bueno, nosotros comenzamos haciendo este tipo de fotografía hace unos ocho años, más o menos, y bueno, digamos, hace como ocho años comenzamos este proyecto, pero es la fotografía que veníamos haciendo desde antes. Perdón. Y lo que nos fuimos dando cuenta en el proceso es que la gente regresaba a hacerse las fotos constantemente, a pesar de no necesitar realmente el resultado, pero venían porque se sentían muy bien. Y decían, mira, yo no necesito las fotos, pero es que yo vengo para acá y me siento inspirada y quiero lograr más cosas, y después de que me fui de ahí, logré mantener mi rutina de ejercicio, o renuncié a este trabajo que no me gustaba, o dejé a mi pareja que no me hacía feliz. Y regresaban como con esa idea de que el photoshoot les había dado una inspiración para hacer algo más en su vida, o para sentirse bien, para aprender a amarse. Y pues en repetidas ocasiones empezamos a escuchar esto una y otra vez, una y otra vez, y nos dimos cuenta de que, a pesar de que sí, la foto, el resultado final era chévere, era importante, era bonito, la gente venía porque se sentía muy bien estando aquí en el proceso de la foto. Y entonces empezamos a nosotros mismos darle forma a esa experiencia, eso pasó hace, yo creo que unos tres años ya, que empezamos a decir, ok, la importancia realmente de todo esto es la experiencia. La foto realmente es solamente un recuerdo de lo que viviste ese día, y ahí nace la experiencia real. Genial. Y bueno, por acá tengo que, el trabajo de ustedes consta en desnudar el alma, y cómo logran ese empoderamiento, porque es fascinante ver los resultados de un antes y un después, como les comentaba al principio, o fuera de cámara, me han gustado resultados de algunas personas como Erika de la Vega, que ahora es, no hay quien la pare después de esa fotosesión, por decirlo así. ¿Cómo logran ustedes eso? Es un proceso de apreciación. En la sociedad vivimos creándonos, compitiendo, contra unos estándares que se nos han vendido, y bueno, y la competencia es natural, pues se nos damos, sobre todo con la mujer, con la mujer es un poquito crudo, porque es como la persona que está, es la persona que la sociedad aprecia, vocalmente, verbalmente, es más, aceptada esa idea. Mira, la mujer tiene que verse de una manera, es aceptado que te digan bella, el hombre le puede decir bella, o fea, o no atractiva. Realmente, nosotros concientizamos esa idea de, no todo el mundo tiene el mismo look, y aquí tratamos de aceptar tu realidad, no importa la realidad que sea. Yo creo que tiene que ver con mi realidad. O sea, mi realidad es que si tú estás al lado mío, te vas a sentir apreciado, porque esa es la realidad que yo he tratado de buscar. Ese es mi gran trauma de vida, esa es mi necesidad de vida, sentirme apreciado. Yo me quería ser, yo era esa persona que él no me decía que yo era bello, no me decía que era suficiente, y traté de convertirme en una persona que se quería a sí mismo. Y me quiero muchísimo, y soy bastante egocéntrico. Y durante la experiencia de la fotografía, yo empecé a hacer esto. Mi primera clienta se llama Cristina Pilo. Esa es la primera persona que yo ayudé a inyectar confianza en mi esposa. Y es la persona que yo, obviamente, quería conquistar, porque es una persona que yo admiro muchísimo. Cristina es una persona impresionante para mí. Y cuando empezamos a dar la práctica juntos, nos empezamos a dar cuenta que la gente se estaba llevando seguridad de aquí. Donde sea que le diéramos la experiencia. Pasar un rato con nosotros es un momento donde te vamos a retar y te vamos a aceptar tu realidad, no importa la realidad que sea, y te vamos a ver tu belleza, que no tiene nada que ver con tu apariencia física. Tiene que ver con tu historia. Tu historia, no importa la historia que sea. No te vamos a juzgar, no te vamos a decir que estás haciendo algo mal. Te mostramos como un espejo y te decimos, mira, tú eres increíble por tu realidad. Y puedes sentirte mejor, y no tienes que venir, como dice ella, desde el odio, te tienes que amar. Puedes venir de la construcción, no tienes que destruirte más. Porque la sociedad es la que te está destruyendo, no eres tú. Bueno, a veces la gente dice, ay, pero qué bonito. Por ejemplo, dices, tienes el cabello. Ay, entonces tú en vez de aceptarlo como un cumplido, decir, ay, Gónchale, muchas gracias. Ay, pero es que no me echó la raíz. De verdad te gusta. Así como que estamos muy acostumbrados a darnos látigo a nosotros mismos. A no recibir el piropo solo de ella. Sí, eso es algo que yo he aprendido, que uno le dice algo, literalmente a eso te dicen, ay, no, pero, o te dicen algo de ti. Dicen, no, no, pero acepte el cumplido. Dí gracias, gracias. Y siéntate bien, porque de eso se trata. Y eso es una cosa que nosotros hacemos aquí. Y nunca les estamos mintiendo. Realmente siempre les estamos diciendo algo que apreciamos de esa persona. Una de las cosas que yo hago, Mike se encarga mucho de dar apreciación, que en mi caso se trata mucho de escuchar. Yo la siento en mi silla, y les hago preguntas, y ellas me empiezan a contar, y a contar. Y se sienten en un lugar que están safe, están seguras, están contando su historia, y están soltando toda su realidad, y no se sienten juzgadas, sino más bien, lo estás haciendo súper bien. Esto está bien, sigue adelante, sigue ahí. Y más o menos de eso se trata la experiencia. Estar en un lugar donde estás segura, donde recibes apreciación, y donde te puedes sentir bella y perfecta de la manera en que eres, lo cual no significa que no puedas seguir evolucionando. Todo lo contrario. La idea es que te sientas bella y perfecta, pero que siempre puede ser mejor. Exacto, que tú siempre busques más. Y hay una dinámica interesante también, que Cristina y yo somos muy diferentes. Somos personas opuestas realmente. Ahí, como en la sociedad, tenemos a estas personas que son más estructuradas, y hay personas que son más, como yo, más rebeldes. Entonces, viene para acá todo tipo de personas, y podemos dar el mismo mensaje, a lo mejor conectan más con que Cristina le puede dar el mensaje, y viene de una manera más a su manera, más suave a lo mejor, y yo soy un poquitico más retador, y a lo mejor esa persona dice, coño, gracias, me tumbaste, me sirvió. Entonces, juntos, exacto, y coño, qué bonito, eso es importante. Yo pienso que para que un país funcione, tú deberías tener una pareja manejando, una relación. No tiene que ser una relación de pareja, pero dos personas tienen que manejar un país, porque es un balance. Esa es mi opinión. Coño, tú tienes que poder entender a todo tipo de mensajes. Que no todos somos iguales. Exacto. Entonces, es importante poder darle mensajes de diferentes lenguajes. Eso. Ahora, porque ustedes son el dúo dinámico, Cristina se encarga de la parte del make-up, y de la parte de la fotografía. Pero, a ver, Cristina, en la parte de que cada cliente es para ti un lienzo nuevo, vamos a decirlo así, y tú con tu paleta pintas con tus colores, y les das esa transformación que se necesita para la foto. Mike se encarga también de la parte de la fotografía y de la creatividad. ¿Cómo hacen todo esto? O sea, ¿cómo ustedes hacen un brief con el cliente? Todo surge de manera espontánea. Tú lees el alma de la gente cuando la vas a maquillar, tú cuando la vas a fotografiar. ¿Cómo es todo el proceso creativo? Te vamos a romper el corazón. Te vamos a romper el corazón. Ay, Dios. Ay, Dios. Sí, no, en verdad, en verdad. Si quieres, empiezas tú con la parte de maquillaje. Bueno, nosotros tenemos un estilo. Ok. Y es un estilo que la gente ya reconoce. Ayer, por ejemplo, particularmente vino una chica a hacerse fotos que yo me metí en su Instagram. Me estás tapando toda la... Ay, perdón. Perdón, me estás expresando un poco. ¿Para qué lo pusiste ahí? Ella, yo la vi en su Instagram, ella se maquilla mucho y utiliza maquillaje bastante cargado. Ajá. Y yo le dije, mira, este no es mi estilo, yo te puedo maquillar así, pero realmente nosotros somos de algo más natural. Y ella me dijo, no, yo vine acá para hacer lo que ustedes hacen. O sea, que la gente ya sabe que cuando vine para acá, nosotros nos... Sí, es cierto, yo te maquillo, te pongo base, te pongo rímel, te pongo un montón de cosas, pero trato de mantener siempre tu cara y tu cuerpo lo más natural posible porque yo no te quiero tapar ni te quiero cambiar. Yo quiero que tú te veas en la foto y digas, ese soy yo y soy espectacular y soy bella y ves que brillo desde adentro. Y eso es lo más importante para nosotros. Exactamente. Parte de la razón de por qué creamos una experiencia del photoshoot es porque, bueno, yo no estaba contento con el tipo de carrera que estaba haciendo. La fotografía comercial no es algo que me represente a mi orangután, no es mi arte. Ok. Esto es, exacto, esto es algo que yo estaba jugando a aprender, yo quería conectar con la mujer, quería hacerla sentir apreciada como siempre lo he hecho. Sí. Y en orangután era como que, bueno, en este momento, en este medium lo voy a hacer, solamente vamos a hacer esta parte de nuestra realidad, hacer a la gente sentir apreciada. Y mientras yo aprendo de fotografía, juego. Y yo le decía, bueno, eventualmente será mi nombre artístico, pero se convirtió todo lo contrario, más bien me fue, dejó de ser mi nombre artístico y como Cristina y yo venimos de una, como un circuito comercial, trabajamos con artistas, trabajamos con, no sé, disqueras, agencias, a veces fotografías de eventos, todo tipo de fotografía, pudimos de alguna manera entender que el trabajo como globalmente, podemos hacer de todo, de hecho yo empecé haciendo fotografía gastronómica. Ajá. Y así aprendí de fotografía, exacto, mi primer acercamiento. Ok. Yo no estoy contando historias en orangután, estoy creando historias, exactamente, no estoy contando historias, no son unas historias que yo estoy contando, no es mi editorial, es como dice Cristina, ven como tú eres, te estudiamos un poco, usamos mucho las redes sociales para saber qué tipo de cosas te gustan, qué te atraen y cómo te podemos exaltar, a quién admiras tú para ver cómo yo te puedo hacer ver como la estrella que tú admiras, porque oye, tú eres la estrella, entonces tú vienes aquí a jugar a ser tú la estrella y eres la estrella, porque tienes nuestro canal, te mercadeamos en nuestro canal y eres la estrella, utilizamos nuestro, la validación que nos da la popularidad para hacerte sentir que tú eres la estrella, tenemos toda la atención, tú estás pagando por toda la atención y todo lo que nos cuesta crear, pero es para que tú seas la estrella, brother, es para ti. el proceso creativo es ese, ¿no? O sea, es improvisado. Improvisado. Nosotros, el modelo llega, la mayoría de las veces, nosotros no sabemos quién viene porque nosotros no somos lo que pautamos el shoot, sino lo hace Valentina, mi hermana, nuestra buca, y en el día del shoot, unos minutos antes, nos metemos en Instagram, vemos quién es y ya tenemos una idea de quién es y luego en el proceso de conocer a la modelo mientras estamos en el RV que yo la estoy maquillando y eso es realmente cuando la conocemos. Pero la gente viene para acá a acercarse a nuestro estilo, no al revés, yo no voy a hacer las fotos como tú quieras hacerlas, tú vienes acá a hacer las fotos como nosotros las hacemos y eso es lo más importante porque la gente ya lo sabe y se da permiso y la mayoría de las modelos ni traen ropa ni nada, se lo dicen, yo estoy aquí, hagan lo que ustedes quieran, yo confío en ustedes, pónganme lo que ustedes quieran, algunas te dicen lo que ustedes quieran pero no me gusta el rosado por ejemplo y cosas así, pero realmente ellas nos permiten tener esa libertad de crear con ellas un personaje o un alter ego de esta reina de la jungla básicamente. Exactamente y tenemos muchísima escuela, Cristina era vestuarista de Nickelodeon entonces ella sabe resolver en cuanto a maquillaje Cristina se creó de unas escuelas increíbles de maquillaje entonces la parte artística la hemos hecho tanto que bueno ya no es un arte sino que bueno esto es como una matemática simplemente utilizamos este poder de creación que tenemos para hacerte sentir especial pues ese es tu día ven aquí a celebrarte te celebramos Bueno ayer sin ir muy lejos vi estas fotos que acababan de postear que chica más espectacular me sentí identificada yo quiero unas fotos así cuando vienen a Holanda cuando vienen a Holanda en noviembre vamos a Europa principalmente vamos a Madrid pero vamos a ver si logramos hacer un par de paradas pit stops en el camino y bueno Amsterdam es una de esas ciudades que queremos ir demasiado seguro que van a tener buqueadas todas las sesiones yo me voy a anotar en eso qué espectacular estas fotos las voy a mostrar acá en video para el canal de YouTube y bueno voy a compartir por acá toda la información de ellos también en la cajita de descripción pero de verdad me sentí tan identificada yo decía Dios mío cuando la vi yo dije fue amor yo sentí amor cuando la vi a ella es una chica con su cuerpazo es la para mí es una modelo yo la vi como una modelo y yo decía Dios mío pero qué fotos más lindas y sentí en esta parte como como lo del amor propio yo decía yo soy gordita también entonces mi esposo me mira con unos ojos que me quiere devorar todo el tiempo así como que eso es amor también entonces yo cuando la vi a ella yo dije con razón mi esposo me quiere comer así como yo dije la foto me transmitió ese amor que mi esposo me transmite a mí y que yo a veces me quedo así como que y que me bestia a mí así como que si ni siquiera me he peinado de eso ya ya veo de que de eso se trata la experiencia orangután es amor amor y a nosotros nos escriben muchos modelos si no todas el 90% de las chicas que nos escriben nos dicen ay es que yo no tengo el cuerpazo ay es que yo no no estoy preparada ay es que quiero perder tantas libras o tantos kilos y es es repetitivo es decir coño de verdad celebrate ahorita si después pierdes los libros si después te sientes no de ellas déjanos que seamos nosotros los que te demos el impulso para llegar a esa meta pero en el camino te tienes que querer y te tienes que amar te celebras ahorita con tus libras de más sin tus abdominales sintiéndote no en el top of the world deja que seamos nosotros ven para acá que te vamos a hacer sentir que estás en the top of the world y después con esa energía y con esa fuerza te vas para tu casa sigues entrenando sigues haciendo tus cosas y luego vuelves y te vas a sentir muchísimo más segura aquí estamos para ayudarte en el camino a inspirarte a que sigas trabajando por ti exactamente Cristina lo dice muy bien en vez de tratar de enfocarte tener el cuerpo que quieres tener para ser fotografiada utilízanos como el punto de comienzo de tu evolución se trata porque hay una disyuntiva en las redes sociales cada vez que yo posteo a una persona que a lo mejor tiene un sobrepeso de donde vengo yo también y donde viene Cristina tenemos sobrepeso nuestra idea nosotros no estamos no estamos celebrando estilos de vida estamos celebrando realidades y todo el mundo merece ser celebrado y que bonito todos estamos siendo lo mejor que podemos y sobre todo nosotros podemos concientizarlo no somos personas que nos operamos ni que estamos todo el tiempo hemos estado nos vemos estéticamente appealing para la sociedad nosotros nos hemos ganado nuestra realidad y nos la ganamos todavía pues en el momento que nosotros conquistemos la libertad financiera vamos a estar muy tranquilos de que no las ganamos porque nos matamos trabajando exacto entonces nadie nadie nos puede decir que no nos hemos ganado nuestra realidad y eso es todo lo que hacemos celebrar realidades otra de las fotos que me llamó bueno fotosesiones que me encantaron las de la mamá de Cristina tu suegra que fotosas eso fue tan difícil de convencerla de verdad oye yo no quiero que sea tan difícil mi chiquita yo creo que sea difícil convencerla o sea ella estaba tímida pero no fue tan difícil me recuerdo que ella estaba dudosa y lo entiendo piensa que ella me me ha visto evolucionar a mí específicamente como fotógrafo mi suegra y yo tenemos una relación que nos hablamos muy muy normal y yo entiendo lo intimidante que debe ser esto porque la realidad es que la cuenta orangután en algún momento hacía muchísimo daño posteaba cosas sin mensajes y creaba estándar 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 en la sociedad entonces claro creó a muchas personas la necesidad de verse de una manera para creer que tenían que participar aquí ok no veían la parte de que nosotros estábamos utilizando la popularidad de un estilo para llamar la atención sino que solamente veían como que mira yo para poder ser fotografía por orangután me tengo que esperar tanto hasta el punto donde una amiga no los dijo wow exacto no nos lo dijo con ninguna intención negativa yo le pregunté oye que modelo te influenció a ti operarte los senos y ella lo pensó y dijo tú sabes esta persona es como familia de nosotros en ningún momento está molesta ni está descontenta con su cuerpo ok te lo pregunté y ella dijo la verdad fue tu cuenta esto es una persona de un pueblo ella no tiene tantas amigas no es como en Venezuela que bueno en el colegio mi amiguita se operó exacto la influencia más cercana hasta los papás te dicen epa hija ¿sabes? ¿cuándo te vas a operar hija? ¿en serio? sí eso pasa muchísimo tenemos unos casos fascinantes mamás que quieren operar la cara a sus hijos o sea una locura en verdad lo vanidoso el nivel de vanidad que tenemos en Latinoamérica pero bueno esta chamita eso me pegó muchísimo porque dije coño y todo lo contrario yo lo que quería era tener tu atención y yo hacerte especial y decirte cuando te hagas la experiencia que tú no te tienes que ver como ella ni que tienes que strive to be like no one tú tienes que ser lo mejor de ti chama o sea así como tú me estás diciendo ahorita que tu esposo está a sentir bien también para mí es una realidad que para mí tú eres atractivo para mí es atractivo la gente gordita coño me encanta me parece atractivo exacto todo el mundo puede parecer atractivo tenemos mucho colágeno todas las realidades pueden ser atractivas no se trata de lo que mercadeen popularmente te creo porque en Caracas yo trabajé por un tiempo como fotógrafa para una clínica estética muy conocida y yo hacía los antes y los después de las fotos y le montaba las conferencias a este cirujano plástico entonces venía mucha gente de Europa a Caracas a operarse niñas preciosísimas pero con unas inseguridades tremendas yo tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión cualquiera que trabajara en la clínica tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión pero yo no evitaba decir pero si tú eres tan linda o sea como que no, no, no no soy bonita yo escuché una vez algo que me encantó de una influencer que yo sigo que ella no tiene nada de senos nunca ha tenido y ella le preguntaba muchísimo todo el tiempo que si ella no se quería operar los senos y nunca olvidaré algo que ella dijo que es yo no me puedo operar los senos hasta que eso deje de ser una inseguridad porque si yo estoy insegura con mis senos me los voy a poner y me voy a conseguir con otra inseguridad ahora me quiero parar la nariz ahora me quiero apagar las orejas para atrás cuando tú te empiezas a amar a ti mismo y dices amo todo mi cuerpo y ahora desde el amor como siempre digo me quiero hacer cada operación eso ya es otro viene de otro lugar y eso es algo que yo aprendí y que lo valoro mucho que probablemente cuando tú llegas a ese punto y te empiezas a amar de tal manera no te vas a querer operar porque empiezas a darte cuenta del daño que te hace una cirugía y ahora ni hablar de todas las enfermedades que están saliendo a través de los implantes mamarios se convierte en un problema cada vez y vienen y vienen por cualquier inseguridad y tratan de solucionarlo y luego vienen con otra operación y luego como dices tú esta persona tenía dinero y podía seguir hay quienes no tienen el dinero y no pueden hacer más pero yo conozco mucha gente que se hizo la banda gástrica luego se hizo la liposucción luego perdió la liposucción y se volvió a hacer la no sé qué luego se hizo el tómito y tú dices coño pero y qué tal si te empiezas a poner cosas en tu cuerpo que te hagan feliz como agua y comida que te alimenta y te nutran y sales al sol y miras al aire libre y caminas y sales y realizas tus hormonas o sea por qué no empezamos a ver de dónde están saliendo todos esos problemas en vez de tratar de taparlas con una curita porque una liposucción lo único que te va a regresar te va a regresar para atrás pero si uno cambia todo lo que te generó ese problema solamente te están devolviendo unos pasos para atrás y tú los vas a volver a caminar y vas a volver a llegar a ningún punto a mí me gusta ser el abogado del diablo el abogado del diablo un poquito ok yo obviamente yo no estoy en contra de ninguna operación todo lo que está solamente como dice Cristina de dónde viene yo lo puedo articular de esta manera si tú te quieres operar o te quieres modificar para resaltar opérate lo que tú quieras ajá porque tú quieres ser un pionero pero si tú te estás operando para encajar para ser visto entonces ahí está el problema si tú te estás operando si te estás modificando o sea si yo me estoy tatuando porque no me gusta mi piel es un problema ajá es un problema lo estoy haciendo para llamar la atención para sentirme estoy en otro lado y eso te puedes poner las pestañas permanentes más grandes del mundo pero lo estás haciendo para resaltar en ningún momento lo haces para verte a la persona al lado no lo hagas para verte como la persona al lado en vez de ponerte dos tetas te pones tres tetas o cuatro tetas no pasa nada pero que sea para resaltar nunca para encajar porque cuando es para encajar viene la inseguridad bueno entonces yo soy muy segura porque yo trabajé para esa clínica y el doctor me decía yo estaba gordita cuando entré a esa clínica entonces está este prejuicio de que si tú trabajas para una clínica estética tienes que representar lo que esa clínica vende entonces me decía si tú no rebajas te voy a meter en el quirófano más rápido que inmediatamente me cosí el pico dije empecé a comer toda la plancha al vapor me hice como que un switch aquí en el cerebro y dije no me van a operar de nada yo no lo necesito porque ya había visto tanto que yo decía pero para qué lo que tú dices es como que un atajo y entonces como es un atajo muchas veces capaz y si no cambio mi sed mental vuelvo otra vez y vuelvo a comer y otra vez gorda pero bueno entonces hablando de esto y hablando también de los retoques y del photoshop ustedes aplican retoques con photoshop para estas modelos como que ponme un poquito más flaca y todo ese tipo de cosas también eres cirujano digital eso es todo un tema porque eso viene eso fue lo que a mí se me enseñó a editar para para entrar en la popularidad ok cuando yo no edito o no entro en la popularidad y no me va bien en las redes sociales todo el mundo me dice por qué las editan o sea no me lo dicen pero alguna persona alguna lo dice exacto dice coño pero por qué las editan si tú eres pro naturalidad pro real pro ser real bueno eso fue lo que se me enseñó y justamente mi trabajo es hacer ver a la persona que no tiene la ambición de ser talento como un talento esa es mi ambición y se van es exitoso es fascinante como hay un rango infinito de personas que dicen no me editaste nada y la edité demasiado y hay unas personas que dicen edítame demasiado y no las o sea es como va por todos lados es como nosotros tratamos también preguntarles si preguntarles cuánto quiere qué tanta diferencia entre lo que tú ves en la persona y el instagram te ayuda a entender cuánta edición quieres al final tú lo que quieres es que esa persona se vaya feliz y se vaya contenta y se vea reflejada en la foto ahí tenemos muchas mujeres por ejemplo que tienen estrías o que tienen sí estrías en la barriga por ejemplo por un embarazo o tienen la raya la cicatriz de la cesárea y en muchos casos te dicen no me las quites no me las quites estoy orgullosa déjame eso yo también creo que son maestrías entonces depende mucho de la modelo depende mucho de la persona que venga a hacerse sus fotos qué tanto nivel de edición quieren y eso también es respetable es decisión de cada quien qué tanto se quiere cambiar y nosotros respetamos esa parte de cada modelo claro como tú pides tu hamburguesa en tu cuarto de libre tú le dices agregale dos carnes dos o tres quesos tú decís cómo quieres la hamburguesa y nosotros te la vamos a dar como tú la quieres hay otra realidad es que como trabajamos con gente famosa antes esa gente famosa también está extremadamente editada y esas son las personas que crean la aspiración a las otras personas esas personas que son celebridades celebradas por otras personas que no tienen la seguridad para ser talentos a lo mejor hacemos todo lo posible para que tú veas mira tranquila todas estas personas todas estas chamas que son famosísimas también tienen estrías también tienen inseguridades también se las quitan yo te las quito a ti también no pasa nada porque si hay una que dice no quítame las completas no quiero ver nada no te las quito no pasa nada se trata de correr sobre que la pases bien y ganes seguridad tú puedes jugar el juego que juegan ellos que no que porque el problema está en que estas personas muchas veces no son honestas ¿no? las personas que influencian las personas populares sí hay actrices y talentos que admiramos muchísimo pero no muestran su realidad física en verdad o sea exacto hay personas que están llenas de cicatrices no pasa nada pero le dicen a la sociedad mira yo no tengo nada entonces imagínate como una chamita toda frustrada porque tuvo embarazo joven entonces tienes tía ya más nunca yo voy a poder sentirme apreciada nunca me puedo sentir atractiva a mí no me gusta usar la palabra fea o bella porque me parece que es una bandera ineficiente en la sociedad pero me gusta la palabra atractivo atractivo popularidad atractivo eso está muy bien muchachos yo por ejemplo celebro mis estrías y celebro muchísimo el post de Cristina en su instagram abanderada ella de mostrar su celulitis sin retoque y sin nada o sea ella es perfecta con sus imperfecciones vamos a decirlo así y se lo comenté en privado y me sentí tan tan feliz de una persona que no pretenda ser alguien que no es y eso para mí es ejemplo de celebridad de celebración de no sentirme como que oye porque yo tengo celulitis no la muestro que importa yo sé que tengo que hacer cambios que tengo que de repente comer más sano hacer más ejercicio tomar más agua pero pero sabes que no me siento menos fea o que se yo pero mírala ella que orgullo es una idea que veas tus inseguridades como algo que forman parte de ti y que te hacen quien eres porque está esa necesidad constante de como dice Mike de encajar y de verme igual a la de al lado yo no me quiero ver igual a la de al lado si yo me quisiera ver igual a la de al lado no me hubiera tatuado no me hubiera hecho las cosas que me hago sabes yo más bien quiero ser diferente y a mí me sorprende mucho cuando la gente me dice ay que rico ver tus posts porque eres tan real a diferencia de todas las otras personas que veo en Instagram y mi respuesta siempre es deja de seguir a toda esa gente toda la gente que yo sigo en Instagram todo el mundo pero el 80% de la gente que yo veo en Instagram habla como hablo yo hablan de realidad hablan de postestruismo de retarse de seguir de evolucionar de salud entonces está siguiendo a la gente que no es si yo soy la única persona en tu cuenta que te genera esa felicidad borra toda esa gente y vuelve a empezar de cero porque pasamos demasiado tiempo en una red social en esta red social particularmente y si nos está generando inseguridad entonces nuestra responsabilidad cambiar cambiar lo que estamos consumiendo así como uno dice no voy a ver películas de terror en la noche porque no voy a dormir es lo mismo no voy a consumir a una persona que me está haciendo daño que me hace sentirme insegura no la consumas yo se voy a la película por cierto y hablando de esta red social que es el amor y dolor de cabeza de todos el Instagram donde todo el mundo quiere estar donde todo el mundo quiere crecer ser famoso lo que sea cada quien está en su derecho de hacer lo que le dé la gana con su cuenta ¿cómo manejan ustedes esos egos en cuanto por ejemplo a Mike el ego fotográfico ya veo que Cristina es lo más real posible posible pero en cuanto a la fotografía Mike ve que muchos fotógrafos dicen que esta carrera es de egos esta carrera es que si tú no tienes el ego bien montado entonces no tienes la piel gruesa no vas a sobrevivir ¿qué opinas tú sobre los egos? cuéntame el ego es como para mí como el amor son esas palabras que si tú vas a una cena y tú le preguntas a cinco personas en esa cena sales a un restaurante y vas con cinco amigos y tú le preguntas a esas cinco personas ¿qué es ego para ti? o ¿qué es amor? todos te van a dar una respuesta diferente entonces es muy importante primero describir qué es el ego como yo entiendo qué es el ego es simplemente cuánto te amas y el ego es importantísimo para un artista porque es tú decir yo tengo o sea mi trabajo es tan pro que la gente merece verlo ¿no? básicamente sea lo que sea un panadero cuando hace una panadería dice mi pan es tan rico que yo voy a abrir una panadería para que la gente venga a consumir mi pan entonces todos somos artistas brother no me parece que solamente la gente que está haciendo fotografía es artista ni los músicos un cirujano es un artista todo el mundo tiene la capacidad de ser artista y tiene la capacidad de romantizar su práctica el ego es importantísimo obviamente como todo hay que tratar de concientizar cómo nos comportamos en la sociedad pero o sea si tú no tienes ego entonces ¿cómo por qué me mostrarías algo? simplemente tú me estás diciendo oye estoy creando arte lo quiero exponer para que sea juzgado para que sea compartido realmente tú quisieras conseguir validación con eso que la gente te diga oye qué buena pieza qué buen pan qué buena cirugía cualquier cosa o sea tú quieres un buen feedback de tu arte pero bueno también tienes que así como recibir los piropos también tienes que recibir las críticas no pasa nada eso es lo que nos construye el ego es importantísimo claro el ego es el drive el ego es quiero participar sabes que no me voy a quedar solo imagínate yo que haga mis fotos solo y me quede y nadie las vea oye qué chismo yo quiero conectar con alguien y este es mi lenguaje ok ahora hablando también del instagram que también es una de las preocupaciones porque los reels se han convertido en la prioridad de la plataforma en vez del contenido estático los reels ese es el dolor ese es el dolor de cabeza ahora todo el mundo está sobre todo en la comunidad fotográfica todo el mundo está como un poquito decepcionado de que su alcance ya no es el mismo con el contenido estático te ha afectado te ha afectado este cambio del algoritmo en cuanto a que posteas contenido estático tus fotos primero a mí me gustaría decir que yo no demonizo las redes sociales yo tengo frustraciones como todo el mundo las redes sociales son las nuevas vallas de las autopistas ahora que no transitamos tanto en autopistas transitamos es en el celular bueno en algún lugar tenemos que consumirnos monetizarnos darnos valor ahora que estamos mientras más personas participan en el internet antes antes teníamos esa idea de que era un 2% que estaba en internet hace poco buscamos y ahora casi 50% de la población mundial está en internet entonces hay que entender que ellos la gente que maneja el sistema las redes sociales coño está tratando de decir mira conquista tu comunidad tu zip code la gente que tienes alrededor de ti dale valor a tu comunidad porque si yo te hago popular a ti en Rusia no le puedes no puedes monetizarse tú vas para Rusia tú dices yo puedo trabajar aquí no puedes trabajar en Rusia cada persona tiene que alimentar su comunidad entonces bueno nos hace nos hace daño nos quitaron popularidad nos quitaron alcance pero tenemos que entender que de alguna manera tenemos que dar valor a la sociedad aportar valor a la sociedad que tenemos alrededor como decir a nuestra tribu yo tengo que fotografiar a la gente que está aquí si yo viajo a otro lugar me gustaría participar porque me gusta viajar el mundo pero tenemos que concientizar que tenemos que alimentar la gente alrededor de nosotros eso es importante pero bueno si con respecto a los reels la verdad es que ha sido un reto porque nuestro trabajo es fotográfico y aunque hacemos videos hacer videos no es hacer reels no hacer reels es hacer reels y es una cosa que nos ha tomado nos toma bastante tiempo de planificación porque bueno porque nosotros hacemos muchas cosas no solamente son los shoots tenemos nuestras marcas tenemos nuestras compañías nuestra casa nuestros perros nuestra vida nuestra vida saludable y entonces además de eso hay que crear contenido específico para no solamente para Instagram hay que crear contenido específico para TikTok que es como hacer reels pero en TikTok y hay que hacer todos estos contenidos diferentes pero muy parecidos pero diferentes y similares y algo diferente para todo es bastante es una carga de trabajo importante pero es la manera en que el mundo se está moviendo yo con todo el desagrado que le tengo en la red social y la rabia que le tengo que nos encasilla todo eso la realidad es que es como que fue que es primero el huevo y la gallina que es la red social que está cambiando o es el consumidor que está pidiendo otro tipo de contenido porque ahora estamos no quieren ver la gente ya no ve películas porque son muy largas la gente ve películas y metido en el celular estamos todo el tiempo consumiendo diferentes plataformas al mismo tiempo estamos escuchando un podcast mientras estamos leyendo un libro estamos preferimos ver series porque son capítulos cortos que ver películas aunque veamos toda la serie completa seguida es la misma historia alargada pero eso eso de que la plataforma esté prefiriendo los reels ahora no sé si sea la plataforma pidiendo los reels o sea una respuesta de la plataforma nosotros mismos creamos eso la comunidad o al consumidor pidiendo otro tipo de contenido si es difícil es retador pero sería muy loco pensar que las cosas no van a evolucionar y que nos vamos a quedar siempre haciendo lo mismo dentro de dos años vamos a decir los reels ya no ahora son no sé gif que son más cortos todavía tienes un segundo para agarrar el celular no coño hay que hacer cuando Cristina me enseñó el botón en Whatsapp que tú acelera la voz yo no consumo yo no consumo mucho yo trato yo trato de Julie mi asistente consume mis redes sociales o responde más que yo o sea yo estoy menos en el celular yo no consumo mi celular ni siquiera pero Cristina coño ella tiene que trabajar muchísimo ahí y ella en algún momento yo vi cuando ella está escuchando un voice en un mensaje de voz en Whatsapp y lo hace y lo hace y lo habla en rapidito yo dije miren quien habla así de rápido y en ese momento pude concientizar wow que interesante que estamos adictos a consumir demasiada información rápido que queremos escuchar un voice rápido mientras vemos la película mientras vemos la serie mientras vemos que ya la publicidad dura un segundo en Instagram o en TikTok que todo es necesito demasiada información hay una falsa urgencia una falsa urgencia y por eso la calidad también baja o sea nosotros que Mike es un súper cinefilo y ve muchísimas películas nosotros vemos muchas películas de los 90 y películas de los early 2000 y la calidad de las películas en esa época era una vaina que yo no me sé los tiempos pero yo me imagino que en esa época una película se tardaba 6 meses en grabarse y ahorita la graban en una semana porque todas las semanas tienen que hacer una película nueva porque la ves en un segundo entonces claro la calidad tiene que bajar porque tienes que producir mucho 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 contenido antes las marcas hacían una campaña al año o dos a un día tienes que hacer que necesitas fotos todos los días y por eso esta oleada de influencers y todo el mundo posteando cosas y todo el mundo haciendo fotos bueno eso es más trabajo para los fotógrafos vamos a estar claros eso está bien pero es demandante sí yo a mi opinión la fotografía es una carrera que no debe ser una carrera tú debes ser o sea la fotografía es para todo el mundo todo el mundo tiene que ser fotógrafo y tú deberías poder como creador de contenido ser capaz de poder vender tu producto de interés o sea que la fotografía es como una herramienta tan importante pero realmente tú tienes que vender ese otro producto tu historia tu realidad lo que sea tu interés y qué bueno que tienes la capacidad de crear contenido para venderlo cualquier sea tu producto sí señor ahora la inspiración cómo se inspiran ustedes a la hora de tanto como el podcast la fotografía el maquillaje o sea qué hacen ustedes para inspirarse ven películas observan no sé las sombras que van por la calle colores como de dónde viene la inspiración hay gente que bueno yo observo tal fotógrafo o de repente hay otros fotógrafos que dicen yo no veo trabajo de otros fotógrafos yo solamente observo texturas y entonces de ahí saco la idea y hago mi foto cómo hacen ustedes con la inspiración de dónde viene bueno depende del proyecto en mi caso por ejemplo para el tema de maquillaje yo sí veo otros maquilladores depende del tipo de maquillaje que vaya a hacer o sea cuando yo necesito inspiración cuando voy a hacer un trabajo artístico cuando voy a hacer mi maquillaje el día a día no tanto pero si voy a hacer un body paint o algo así usualmente voy a artistas de body paint o maquilladores artísticos que conozco que sigo que tengo libros y trato de mezclar diferentes técnicas y diferentes ideas y ok ellos hicieron un árbol cómo puedo hacer yo para hacer no sé una mata utilizar la técnica del árbol y convertirlo en una mata para entonces crear algo nuevo para mi podcast es realmente bastante más complicado porque tenemos que grabar todas las semanas nosotros tenemos ahorita no sé sobre 200 podcasts estamos grabando y un lugar donde yo saco inspiración constantemente es de mi comunidad y de todas esas preguntas y por eso yo todas las semanas lanzo preguntas a mi Instagram porque la mayoría las contesto en mis stories pero también hay unas que son tan interesantes o que se repiten tanto que me permiten entonces desarrollar un tema dentro de alguno de nuestros podcasts para mí en cuanto a la parte sorry para la parte visual también depende como dice Cristina yo tengo una influencia de las películas de los 90 yo veía muchas películas desde el VHS cuando era chamo y eso esa es mi gran influencia por lo menos para la estética visual sin embargo cuando voy a crear en orangután como no es mi arte como tal la fotografía sino que es la experiencia es todo un proceso es un poquito egoísta realmente yo déjame ver qué cámara voy a utilizar estoy en ese punto super diva donde me compro cámaras para yo poder disfrutar el proceso porque lo sobre hice hubo una época en orangután que hacíamos cuatro fotos al día por cuatro años seguidos cuatro sesiones cuatro sesiones de fotos como por cuatro años eso no eso era una era era una locura era una locura porque era creativamente eso no se imagina de un cantante que saque una canción que saque doce canciones diarias eso es demasiado o sea es demasiado exacto no de manera de de manera de disfrutar ese arte imposible que tú cantes la canción todas las noches la misma canción te vuelves loco entonces bueno obviamente como todo mi comportamiento obsesivo siempre me lleva a sobre conquistar mi ambición me volví loco entonces bueno yo disfruto el proceso me agarro una cámara diferente ahorita me estoy comprando una cámara que me hace bajarle dos en vez de buscarme una cámara muy tecnológica me estoy buscando una cámara que me haga ser fotógrafo otra vez ok cuéntanos un poco de esa parte de las cámaras que es muy interesante para toda la audiencia mire yo soy súper egocéntrico así que yo me voy a llevar el crédito de la popularidad de Sony cuando empezó a salir cuando cuando Sony cuando empezó el juego de las redes sociales yo soy ese primero fotógrafo que ayudó a mercadear sexualidad en Instagram exacto y mi Nolte Sony compró mi Nolte y crearon la Mirrorless primero primero lo hizo Olympus y luego pasó esta transición y empezaron a mercadearse la Sony y Sony siempre ha sido como muy tecnológico muy pro para para como herramienta como tal con cámaras de video y yo me fui por ese juego empecé a trabajar con Sony y bueno cada vez se hacía más fácil hacer fotografía yo empecé con Canon cuando empecé con fotografía y era muy buena pero Sony fue fascinante como que con los ojos cerrados hoy en día tú puedes hacer fotos con los ojos cerrados era fascinante te hace muy sencillo hacer fotografía y para un chamito que está ambicioso y no está haciendo más nada en su vida es buenísimo es una herramienta increíble me parece Sony ahora Canon ahora todo el mundo ya se montó en esa ola donde tecnológicamente todo se hace muy fácil crear muy buenas fotografías por eso hay una piscina de muy buenos creadores en internet creadores increíbles chamitos pero como todo te dije simplemente son unos celulares profesionales Sony, Canon Nikon son celulares extremadamente profesionales porque el celular el problema está en que tú estás en un segundo inmortalizas la foto y inmortalizas 100 millones de fotos selfie lo que sea y no las ves más nunca no las aprecias le pierdes demasiada apreciación porque tienes una piscina así como cuando te metes en Netflix y no sabes qué ver es como que tengo demasiadas opciones ya no no es especial eso nos lo enseñó un cliente un tipo adulto un tipo que un cliente de nosotros que nos trataba muy duro pero nos enseñó algo muy importante si tú le das este tipo tiene una marca de lentes y él decía que si tú le das a él estaba tratando de jugar el juego a los influencers explicar a él cómo funcionaba el tema de bueno mándale los lentes a un influencer que el influencer lo va a postear todo esto hace 5 años y él le decía bueno 10 años 10 años bueno no porque era antes de orangután sí y él nos decía si yo les mando a los influencers 5 pares de lentes ellos les van a dar igual porque son 5 lentes pero si tú les mandas uno le estás diciendo que es especial que es costoso que es un lente realmente de lujo a diferencia de que le mandas 3, 4, 5 que terminan por ahí botados y no les dan la importancia que merecen ese protagonismo de tu producto que realmente vale suficiente para darte o para enviarte etcétera es lo que permite exactamente entonces bueno igualito en la creación ahora estoy trabajando con cámaras que no son buenas con el autofocus que la experiencia es lo primordial con Leica específicamente sí es muy simple no significa que la cámara sea más o menos capaz la imagen no es tan capaz tiene un color muy único también pero el proceso de creación disfrutas tanto coño que estás disfrutando el camino sí y tomas muchas menos fotografías yo tomaba demasiadas fotografías yo tomaba fotos así en verse todo esto me duraban un año dos años ya se jodía el shutter sorry si estoy diciendo mucho grosería no se lo vamos a poder vender a Disney el podcast ok yo soy anti Disney no la vida la vida no puede ser Disney y bueno es eso yo me trato de complicar el proceso para tomar ahora mejores fotografías a pesar de que no estoy creando mi arte como tal oye yo quiero asegurarme de que yo voy a disfrutar el proceso de que no me apuren porque yo naturalmente ya estoy muy apurado estoy tratando de bajarle dos ahorita estoy tratando de bajarle dos a la aceleración porque para donde voy para ningún lado he parado en muchos años y cuál lente usas así como que cuál es tu go to así como que esta es la lente que yo no suelto pero para nada bueno te cuento que oh tú eres fotógrafo ok te vas a tripear esto yo quiero tener yo fui hace poco al museo de mi fotógrafo favorito que es Helmut Newton ajá él es como el papá del boudoir ok cuando uno se mete ahorita en internet y ves todos estos chamitos haciendo fotografía tú puedes ver como la influencia de los fotógrafos de hace rato que ni siquiera ellos saben quiénes son ajá y eso es muy bonito mi lente favorito es el focal length es 28 milímetros como siento que es el lente que puedes contar una historia amplia puedes contar una historia es un buen thumbnail para la película en mi opinión y quiero tener todos los 28 milímetros que existen en el mundo exacto es una locura porque fue al museo de Helmut Newton y vi como él tiene muchísimas casas bueno tenía están ahí todavía las tiene eso es parte de su historia bueno pues si yo hablo si yo hablo de él él está vivo claro así funciona la vida tú quedas vivo por cuán egocéntrico hayas sido en tu vida y cuánto hayas compartido cuánto tu ego haya compartido porque si tú eres un artista increíble y ni siquiera se lo compartiste con tus amigos quién va a hablar de ti entonces el día que tú te mueras nada más tu amigo se supo de ti eso pero si claro pero si tú gritas a millones de personas tu realidad tú quedas vivo por un rato claro un rato largo en la palabra claro mira que bonito que está vivísimo aquí estoy en los libros hablo de él que influencia muchísima gente que bonito eso sí este tipo en su museo fuimos a es como una casa hicieron como una réplica de su casa y yo tengo ese sueño de crear un museo de estas casas donde nosotros vivimos y que tener todos estos equipos toda nuestra historia seguir contándola sí entonces bueno 28 milímetros es el favorito eso 28 milímetros 28 milímetros y entonces estás trabajando con una leica y fotografía analógica ¿haces? no hago porque no es eficiente pero quiero hacerla porque puedo apreciar la visual hasta ahora no hay rango dinámico en una cámara de digital en film tú puedes llegar hasta 17 stops de rango dinámico y en en digital llega hasta 15 plus te lo venden ahí pero realmente si tú ves no llego entonces quiero llegar a ese punto donde puedo yo quiero tener como una especie de dark room aquí en la casa todavía no estoy tan viejo entonces voy para allá eventualmente eventualmente estoy trabajando entonces todavía no soy artista siento que nunca he sido artista veo el mundo artísticamente y mi arte es muy es esto vocalizar y ser predicador y conectar con la gente hacer a la gente sentir bonita increíble ¿sabes? ese es mi arte pero hasta ahora no he sido un artista yo digo ok estoy listo vamos a hacer esta pieza para yo decir este mensaje sea cantando en el cine como sea ahora porque me has dicho que cuando tomas fotos las haces así que en burst y que te salen sobre 200 fotos al momento de la postproducción Mike ¿cómo reduces todo eso? ¿cuánto te toma una postproducción? es un sistema hemos creado un sistema obviamente sacándolo todo no buenísimo después como funciona un shoot por ejemplo hacemos una como hemos practicado tanto piensa que nosotros sistematizamos hasta las poses el tipo de cuerpo todo empieza desde el tipo de cuerpo de las personas que vienen para acá el tipo de de fotografía es que a esa persona le gusta le llama la atención tratamos de emular eso después del shoot se hace una preselección se monta en un servidor se les envía a a a tres editores que son tres posibilidades de personas que puedan editar que tenemos como una piscina de editores eso después de que ellos editan dependiendo del estándar que el feedback que se les dé mira esta persona no quiere que le quiten quiere que le quiten estos tatuajes esta persona quiere que le quiten las cicatrices esta persona déjale las cicatrices esta persona pone la nariz gigantesca esta persona pone la nariz chiquitica o sea literalmente las chamas dicen feedback va por todos lados ok luego recibo las fotografías yo las dependiendo de lo que ellas quieran se siletean o no se le pone color y se texturizan y se entregan ya ese es más o menos el proceso y tendríamos alrededor de como decir 700 y 1000 fotos mensual wow es tremendo ritmo este de trabajo de ustedes ¿no? grandísimo demasiado demasiado por eso estamos enfermos bueno ya hemos bajado mucho el volumen de trabajo antes hacíamos como te dijo Mike hacíamos de 2 a 4 shoots al día todos los días de la semana luego nos tomamos un día libre y ahorita estamos haciendo fotos nada más 3 días a la semana y ese día pueden ser 2 a 4 shoots 6 depende y nos tomamos un día libre los otros 3 días nos los tomamos para editar y para trabajar en nuestros otros martes y bueno como en este podcast también hablamos de salud mental y de creatividad ¿cómo desconectan ustedes? ¿qué hacen? ¿qué herramientas o recursos aplican para poder desconectar? para que esa creatividad siga fluyendo para que no terminemos en un burnout consejos para todos los fotógrafos que a veces se agobian por querer todo perfecto por querer hacerlo todo al mismo tiempo por ser multitasking ¿cómo hacen ustedes? es difícil porque para cualquier creador que viva de Instagram digamos lo más importante que tú puedes hacer para crecer tus redes sociales es compartir tu vida entonces cuando no estás compartiendo tu vida no estás creando no te mantienes relevante y es complicado yo sufro muchísimo de eso porque yo comparto desde que me despierto en mi café con los perros haciendo ejercicio trabajando cuando cocino cuando estoy plantando cuando me pongo la pijama entonces cuando me quiero desconectar soltar el celular es clave soltar el celular y no compartir lo que estoy haciendo eso es lo más importante que puedo hacer ya sea viendo películas yéndome a la playa pasando un rato con mis amigas conectando con Mike solo pero lo más importante que yo puedo hacer para desconectar es soltar mi celular exacto no somos exitosos en eso estamos estamos burned out y yo estoy extremadamente burned out yo tengo una necesidad de ser artista yo estoy cuando yo era chamito en algún punto mi papá no me dejó tocar guitarra eso fue uno de mis grandes traumas conecto conecto contigo claro somos la mayoría yo quería yo quería hacer tantas cosas y yo no sé ni tocar un instrumento nada como que conecto somos la mayoría somos la mayoría donde teníamos un interés coño muy artístico y un interés bueno artístico no pero de niños todos tenemos cierto interés y nuestros padres muchas veces inconscientemente no es su intención te dicen coño mira si no vas a poder aportar a la sociedad si no vas a poder participar si no vas a poder ser exitoso tienes que ser ingeniero lo que sea ellos hacen lo mejor que puedes pero ya estoy en un momento donde digo coño mira si yo entiendo que yo tengo que conquistar otras realidades yo tengo que seguir este tren de vida y tengo que seguir produciendo y tratar de mantenerme a flote pero yo no voy a morirme frustrado necesito ser artista entonces no estoy tratando de solucionarlo para frustrarme como artista pero no me quiero frustrar como porque tengo una vida increíble yo no me puedo quejar la verdad nuestra vida es increíble y la celebramos trabajando muchísimo nuestra vida en verdad no podemos quejarnos es fascinante vivimos en un zoológico un parque de diversiones tenemos unos perros increíbles nos sentimos vivimos una vida saludable salimos a correr con tres perros hoy y fue difícil correr y uno se va como malcriando ¿me entiendes? entonces hacemos muchísimo esfuerzo para poder celebrar esta vida increíble que tenemos no nos quejamos no nos estamos quejando simplemente queremos más entonces estamos burned out no te voy a decir no somos exitosos en eso estamos burned out y estamos tratando de buscar nuevos caminos nuevas ambiciones y conquistarlas pues no pasa nada me encanta la sinceridad con la que hablan los dos y que mucha gente dice como que lo que callan los fotógrafos ustedes no se lo callan la sinceridad por delante es algo con lo que lidiamos todos muchísimas veces porque queremos ser buenos buenos en lo que hacemos queremos resaltar queremos ser los mejores eso no tiene nada de malo pero bueno no sé que van a estar trabajando en eso ustedes tienen muchísimos recursos llevan una buena alimentación estilo de vida se lanzan en paracaídas que lo han hecho ustedes excelente ahora chicos para cerrar porque sé que el tiempo de ustedes es súper valioso estoy súper contentísima con esta entrevista recomendaciones para fotógrafos experimentados que quieren cambiar de estilo pero que no se atreven ok atrévete te salte del closet mira yo les digo dependiendo dependiendo yo no creo que haya un fotógrafo frustrado que sea 100% libre pero si hay una persona que está frustrada que trate de incorporar algo de su interés de vida cuando era niño eso es lo más importante de mi opinión yo ahorita estoy tratando de incorporar mi trabajo en la parte de dinámica social que es donde yo siento que siempre se me ha fallado en mi vida en mi experimentación de vida la dinámica social yo he estado muy distante del sistema muy distante de la sociedad muy no aceptado por la sociedad entonces bueno eso es lo que yo estoy incorporando por eso es como somos como unos ositos cariñosos tú vienes para acá y todos amorcitos y todos muy hippie a pesar de que internamente soy una persona muy dura muy rebelde muy eufórico muy agresivo y es fascinante como logramos incorporarlo en la experiencia que son fotos sexuales es todo un pedo loquísimo somos dos terapeutas y eso es lo que yo y eso es lo que somos naturalmente en mi opinión como se nos dio con la carrera eso es lo que somos terapeutas entonces traten de ser que traten de buscar quiénes son internamente quiénes son fuera de la práctica de la fotografía eso es una eso es una eso simplemente es tu herramienta con la que tú vas a participar en la sociedad pero si tú de Chamito te gusta el fútbol incorpora eso en tu trabajo cuenta tu historia exacto mete tu historia en tu trabajo eso es mi opinión bueno y otra cosa que yo que te lo voy a robar a ti porque es un consejo que aprendí de ti que es cuando a ti te gusta o sea quieres hacer algo pero estás haciendo otra cosa dedícale 10% de tu día por lo menos a esa otra cosa que a lo mejor no te genera income todavía no te genera nada de dinero pero si tú eres por ejemplo fotógrafo de comida y quieres cambiar para hacer fotógrafo de carros pero todo el mundo te contrata para hacer fotografía de comida no importa tú utilizas de tus 8 horas de trabajo 7 hacer lo que te da dinero y esa hora extra todos los días haces algo de eso que te hace feliz y poco a poco vas a ir utilizando esa hora esa hora te va a ir permitiendo generar por ejemplo un portafolio en este caso para empezar a tener eso mismo que estás haciendo e ir poco a poco subiendo ese ratio de 7 a 1 6 a 2 que viene después 5 a 3 y así ella no puede apoyar en eso es tu trabajo tu trabajo es ser académica que te pasa eso está muy bien ahora aunque esta pregunta es innecesaria porque yo sé que están súper felices felices con la vida que escogieron y con todo lo que han logrado por acá tengo de la producción para conocerlos mejor si no fueran fotógrafo y maquilladora a qué se dedicarían hay muchas cosas tengo yo bueno yo no ya yo ya yo casi no me dedico al maquillaje en realidad ese es probablemente el 50% de mi trabajo menos el 40% de mi trabajo yo me encargo de llevar toda la administración de las compañías soy terapeuta soy coach de salud integral y es una cosa que me encanta y que jamás pensé que haría ahora si me preguntas algo que no estoy haciendo ahorita y que y si el talento no fuera un determinante o sea yo bailo muy mal no tengo ritmo no sé muerto o sea yo bailo pero no no se mueve el ritmo de la música pero si el talento no fuera un problema amaría ser bailarina yo no creo en el talento y creo que Cristina va a conquistar eso y yo voy a hackear eso no te preocupes determinación determinación eso no tiene talento no tiene nada que ver ahí eso es un código es un código es que desbloquear ese nivel allí de sí es una reprogramación y lo va a lograr claro que sí ahorita que lo dijiste ya lo vocalizó qué importante es vocalizar las ideas que uno tiene aquí familia escribirlas o vocalizarlas porque si se quedan aquí uno cree que existen y es mentira es inesor no existen pues yo sería cantante sin ninguna duda y eventualmente estoy seguro que aunque sea algo voy a cantar porque es una por ahí tenemos esa envisión de crear una canción exacto eso no se va a acabar yo creo que pegaría yo creo que pegaría el himno el himno orangotán el himno orangotán exacto el himno de la tribu o sea por lo menos crear música no tengo que cantar a lo mejor pero crear música crearla es importantísimo para mí crear una pieza una pieza musical eso es una meta eso estaría bonito muy bonito eso yo mi meta sería terminar de aprender a tocar el ukulele que me regalaron mi cumpleaños que me regalaron un ukulele yo lo tomo cuando a veces quiero desconectar y así suene mal igualito ahí le voy dando le voy dando algún día sonará algún día sonará algún día sonará yo no creo en el talento yo creo que cuando a un niño le dan un lápiz y ese niño dibujó algo que es relativamente artístico para apreciar ese niño tiene rato practicando y se está haciendo el loco y no nos dijo nada es puro ensayo y error yo no creo en el talento eso no es real exactamente muchísimas gracias muchachos estoy súper contenta de haberlos tenido por acá en el podcast de fotografía en español me quedo por ahí preguntarte cuántas cámaras en total tienes Mike para cerrar cuántas vamos a decir funcionando vamos a decir como 8 o 9 funcionando pero en total eran como 30 porque hay unas que no funcionan y están cuadregadas por la casa funcionando que se usan como 8 o 9 bueno cerrada la duda entonces bueno chicos muchísimas gracias por haber compartido todo sobre la experiencia de Arancután sobre sus experiencias de vida sobre sus experiencias como fotógrafo como maquilladora como creativos como bueno este universo Arancután que les voy a invitar a todos ustedes que los visiten en sus redes sociales en sus páginas voy a dejar todo por acá en la descripción del episodio y muchísimas gracias a todos por acompañarnos de verdad un placer y hasta el próximo gracias a ustedes que honor gracias family gracias